Rosa Julia se metió en el mar de nochecita La marea se la llevó a vivir a la luna Rosa Julia se metió en el mar de nochecita La marea se la llevó a vivir a la luna De la buscan a las estrellas, de la buscan a las estrellas Si la quieres encontrar, no la busques en el mar Rosa Julia se fue al mar y en el agua moriría Todos los días en mi guía, manteniéndome alegría Rosa Julia brilla para mí, brilla para ti todo el tiempo No te caigas, Rosa Julia te acompaña, ay te lo digo mamá Rosa Julia se metió en el mar de nochecita La marea se la llevó a vivir a la luna Rosa Julia se metió en el mar de nochecita La marea se la llevó a vivir a la luna De la buscan a las estrellas De la buscan a las estrellas De la buscan a las estrellas La marea se la llevó a la luna Cae la noche y Rosa Julia brilla sobre el mar como la luna Desde la luna, desde arriba brilla para ti De la buscan a las estrellas Mi única guía, ay mi alegría Cuando cruzo en este mar Pacífico y Caribe Roots tropical para ti De la buscan a las estrellas Yo te llevo mi alegría Mi soltura, mi color, todo mi sabor Raíces tropicales para ti Eso es lo que me hace feliz Rosa Julia se metió en el mar de nochecita Voy con su bendición La marea se la llevó a vivir a la luna Yo creo que de Maya Rosa Julia se metió en el mar de nochecita Voy con su bendición La marea se la llevó a vivir a la luna Yo creo que de Maya En el medio de la tormenta Ella es la que me saca Ella es la que acompaña Ella es la que me guía En el medio de la tormenta Ella es la que me guía Ella es toda mi alegría Ella es la que me conecta Ella es toda mi alegría Ella es la que me conecta Ella es la que me conecta Ella es toda mi alegría La quieres encontrar, no la busques en el mar Ven a la puta, la nace la estrella Ven a la puta, la nace la estrella